Y Pilar es una gran amiga. Vivimos ahora muy cerquita y nos vemos poco, pero sé que siempre estamos muy, muy conectadas, ¿vale? Entonces, ella se ha comprado la ducha el año pasado, hace casi dos años, y me encantaría que nos contara su experiencia personal. Pilar, ahí te dejo, para ti todo. Gracias, Rosa. Bueno, antes que nada, quizá decir que mi necesidad salió o surgió, porque yo padezco de sensibilidad química múltiple. Y un día me metí en la ducha y me quemé, me quemé completamente. Por el cloro. Hay que decir que el cloro quema, quema, quema la piel. En la sensibilidad química, como Rosa ha dicho, el órgano principal y es el más grande, aparte, es la piel. Y por la piel absorbemos absolutamente todo. Desde que yo tengo tanto la ducha como, bueno, la K8, la verdad es de que mi calidad de vida ha mejorado muchísimo, pero muchísimo. De hecho, ya no hace falta cuando alguien viene a casa ni utilizar mascarillas ni nada. Yo tenía piel, una dermatitis muy grande, rosácea, tenía la cara hecha un cristo, me salían constantemente erupciones en toda la piel, erupciones muy pequeñitas, pero con muchísimos picores. Bueno, desde que utilizo la ducha todo eso ha desaparecido por completo. Y la desescamación de la piel también. De hecho, es más, yo noto cuando el filtro ya está muy sucio, porque la piel ya no tiene ni la misma hidratación y empiezo a sentirla un poco más seca. Yo no utilizo ningún elemento, yo no utilizo jabón, no puedo utilizar cremas, no puedo utilizar prácticamente nada de nada. O sea, que yo lo único que utilizo es el agua. Nada más. Nada más que el agua. Como desinfectante y como todo, como todo. Decir que tengo dos nietos y que cuando llegan a casa una de las primeras cosas que me dicen es ¿nos dejas meternos en la ducha? Ya, ya. Uno tiene, la pequeñita tiene problemas en la piel y el mayor tiene problemas respiratorios, ¿no? Y la ducha cuando cierras, yo tengo ducha, no tengo bañera, ¿no? Cuando la cierras en la mampara y pones el agua caliente antes y hace bao, aunque luego bajes la temperatura, cuando te metes dentro, el proceso en los bronquios es de una hidratación que las mucosidades que están pegadas se empiezan a soltar y se empieza a espectorar. Y para los niños o las personas que pueden tener o podemos tener problemas respiratorios, la verdad es que ayuda un montón. Tiene muchísimas, bueno, posibilidades, ¿no? Para ir un poquito a poco descubriéndolas. Es increíble. La verdad es que yo estoy en ese sentido encantada. 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 Así que yo estoy muy agradecida al aguacángel. Muchísimo. No sé si me queréis hacer alguna pregunta, si no se me ocurre así mucho más que contar. Pero estoy encantada. Estoy feliz. Tanto con una cosa como con la otra. Muchas gracias, Pilar. Hace un año, más o menos, que grabamos un vídeo en tu casa porque tomamos un café. Me invitaste a tomar un café. Hacía tiempo que no nos veíamos. Y me contaste tu experiencia. Entonces, cuando me la contaste yo me quedé así, ¿no? ¿Sabes? Impactada. Y me recuerdo que te dije, Pilar, ¿puedo grabarlo? ¿Y me autorizas a subirlo a YouTube? Y me dijisteis que sí. Bueno, ese vídeo está en mi canal, en Rosa María Valfernández o en Aguacán en Galicia. Está ese vídeo de unos ocho minutos que es su testimonio, ¿vale? Entonces, muchas gracias por tu testimonio y por estar hoy aquí.